Yo voy hoy a hablar, a referirme a un tema que me llena de mucho orgullo, de mucha alegría, mucha alegría, y es con relación a un evento que se realizó anoche con la presencia del Presidente de la República, el Presidente Luis Abinader, un proyecto que lo encabezó y lo encabeza una hermana, una amiga de más de 20 años, es la colega periodista Loreny Solano, trabaja en telemicro, en telecentro, por muchos años es una joven trabajadora, entusiasta, una mujer de armas a tomar y que vive constantemente buscando cómo aportarle a su país, a la sociedad de distintas áreas, y Loreny anoche logró lanzar algo que para mí no tiene precedentes en el país y que viene a tratar de solucionar un problema gravísimo que afecta a toda la sociedad, como lo es el tema de la sangre, de los donantes de sangre en la República Dominicana. Aquí hay muchísimas personas que pierden la vida cada año por accidentes de tránsito, muertes materna, maternas de las mujeres que van a dar a luz y que por una pinta de sangre fallecen, y aunque no hay estadísticas específicas que establezcan el por qué fallece la gente, la falta de sangre en este país es un problema gravísimo. Aquí no hay una cultura de donación, la gente no sabe dónde ir, cómo ir, la gente no sabe cuando necesita de emergencia una pinta de sangre, dónde buscarla sin ningún trauma, sin ningún problema, pero además de todo eso, hay un negocio gravísimo con el tráfico de sangre en este país también, y Loreny pues ha organizado, ha preparado este proyecto, impresionante presentación la que hizo anoche en el Hotel Intercontinental con la presencia del presidente de la República que le ha dado todo su apoyo a Loreny para que empuje este proyecto, ahí estuvo el ministro de Salud, estuvo el ministro Mario Lama del SNS, estuvo también el presidente o director de la Cruz Roja, muchos funcionarios importantes, mucha gente de la Fuerza del Pueblo también por allí, del único partido que no había nadie fue del PLD, no fue nadie, pero bien, fueron altos dirigentes, funcionarios del PRM, de la Fuerza del Pueblo, y definitivamente que quiero felicitar, celebrar esta iniciativa de mi amiga Loreny Solano, la conozco como les digo hace más de 20 años, estudiamos juntos en la universidad, y siempre ha sido así, una mujer que persigue las cosas, logra lo que se propone, y de verdad que muchísimas felicidades para Loreny en esta iniciativa, tenemos todos que sumarnos a apoyarla, yo hago desde aquí un llamado no solo al pueblo dominicano, que siga las cuentas de red de donantes, que se informe con relación a este proyecto de cómo puede aportar, este es un tema nación, es un tema de país, hoy tú donas una o dos pintas de sangre, quizás tú no las necesites, pero mañana tú mismo puedes necesitarla, un hijo tuyo, tu padre, tu madre, un hermano, y cuando creamos una cultura colectiva de donación de sangre, estamos contribuyéndonos entre todos para un mejor país, para que no haya tantas muertes por falta de este bien que no aparece, que es muy difícil conseguirlo, y cuando todos estamos en la situación de necesitar de emergencia una pinta de sangre, es que entonces uno valora un proyecto como este, incluso el propio presidente de la república se contó una anécdota, de que él siendo una persona acomodada a su familia, y él hace unos años, su padre estaba ingresado antes de fallecer en un centro médico, y se necesitaba con urgencia varias pintas de sangre, y ellos aún teniendo el poder adquisitivo que tenían y las relaciones, no conseguían la sangre, no podían conseguir la sangre la que él necesitaba, entonces creo que este es un proyecto muy importante, que todos debemos apoyarlo, así que aprovecho para hacer el llamado a los comunicadores, influencers, toda la gente que se sume a impulsar esta campaña de donación, a que la gente se eduque con relación a esto, a que la gente se desmitifique, hay muchos mitos con relación a esto de la donación de sangre, hay gente que dice que el que tiene un tatuaje no puede donar, hay gente que dice muchísimas cosas que la gente en realidad no sabe, entonces vamos a seguir red de donantes, vamos a apoyar a Loreny, y porque no es apoyarla a ella, apoyar este proyecto es apoyar al país, no es apoyar al gobierno, es apoyar al país, y estos temas que son de vital importancia para todos, creo que deben ser impulsados, promovidos y apoyados para que la República Dominicana pueda avanzar en un tema tan sensible como es ese de la donación de sangre, yo quiero despedir mi comentario, José, poniendo el video de la promo, de lo que ocurrió anoche en esta presentación con audio, para que la gente que nos ve y nos escucha pueda, pues palpar un poquito más de cerca esto que ocurrió la noche en el lanzamiento de red de donantes con Loreny Solano, el presidente de la República y muchas personalidades que estuvieron presentes, vamos a escucharlo José. Quiero presentarles a la red de donantes de sangre de la República Dominicana de Fundación Lazo, una plataforma virtual que tendrá una base de datos con todos los donantes que se registren y que puedan conmigo ayudar a salvar vidas. Cada miembro de red tendrá acceso a un carnet, un carnet con una vigencia de un año que podrá validarse en los lugares donde los donantes recibirán beneficios, motivación e incentivos por ser personas que salvan vidas. Hoy, gracias a esta iniciativa de Loreny, dejamos inaugurada la red de donantes de sangre de la República Dominicana de la Fundación Lazo, la cual contará con todo nuestro apoyo para lograr promover los valores que incentiven a la donación voluntaria y recurrenta. Exhorto a todos los que cumplan con los requisitos a que se afilien a esta red, nos ayuden a salvar vidas. Bueno, ahí estuvo ese evento, así que ese ha sido mi comentario del día de hoy.